En este video mostramos rapidísimo como hacer una base para router Buscamos el centro de la pieza y con ayuda de la escuadra largamos más rápido la línea para encontrar dicho centro Con una broca para puerta hacemos el orificio Y una vez de eso solamente hay que buscar en nuestro router, quitar la base con la que viene Para poder que se fije mejor a la madera En este caso lo estoy buscando y le voy a hacer el respectivo rebaje ¿Por qué yo se lo hice? Directamente porque los tornillos con los que cuenta mi pieza no se fijan a la madera Puede ser como opción simplemente buscar unos tornillos más largos O bien en este caso hacer el rebaje para poderlo fijar la pieza de madera al router También es importante decir que al momento de hacer los orificios o el taladro de la madera hacia el router Hay que rebajarlos con un avellanador para que las cabezas de los tornillos no saquen la pieza Y no se atoren las maderas al momento de usarlas Y una vez que se atornilla se fija el banco de trabajo Bueno ahí estoy fijando la madera al router y se fija el banco de trabajo con unos tornillos Es muy rápido, muy sencillo y práctico para cuando se requiere ocupar algo de volada O un trabajo muy sencillo Ya nada más se usa la guía, bueno se pone una distancia para usarlo como guía a la pieza Y de nuevo con la ayuda de la escuadra hacemos la línea en la que nos va a basar nuestra guía Ya nada más subimos la broca para poder tener el espacio suficiente para que la broca pueda hacer el corte en la madera Y eso básicamente es todo, es muy práctico y espero les sea de mucha utilidad Muchas gracias 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 Gracias